Había una frase también que Pafo le dice a Machi, a modo de adverterse sobre Pomo, y le dice, Pomo solo come queso. Pomo solamente come queso. ¿Quieres hablarle acá? Como si se hubiera preocupado por... En realidad lo que él quería decir, a su manera, era que Pomo es vegetariano, no que come queso. Bueno, cuando le preguntaron eso de que eso es el fascista, ¿qué es el fascismo? Hay una pregunta que es como que una letra o no sé qué, que es una propuesta fascista. Y dice, ¿qué es el fascismo? Pertenecer al fascismo, ¿y qué es el fascismo? ¿Qué es el fascismo? Hoy en día, fíjate, el fascismo lo usa el capuzotto en la tele. Bueno, ¿cómo se llama el mágico trío Pafo, Pomo, Machi? O Pafo, Machi, Pomo, Machi, Pomo, Pampo? Y bueno, el Pomo ya estaba durante la tele, cuando él me dice de tocar, ya está. Me dice, yo estoy con Pomo. Y dice, sí, 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 sí. Estaba en la casa. Y me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, así, cierro los ojos y lo veo, de haber ido con Pafo con la camioneta, en una de las Fargo que acordás. Y se llama, a la Maraguay. Sí, fuimos a tu casa. No, no, pasamos por la tuya. No, no, pasamos por la tuya. Y vos no me saludaste, porque acabamos de ser un hombre. Y ahí fuimos a un sótano, un casero, que era ese sótano que hay que levantar una tapa para empezar. Tipo, trampa. Y ahí nos metimos. Y me acuerdo de haber tocado, la primera cosa que tocó con la tele fue, ahora hablando de Wax Tower, el tema de Wax Tower, pero como lo hacía gente. Pomo, me gustaría que me cuentes algo de ese trío medio improvisado que tenían Luis Alberto, Papo y vos. Y eso es entre Papo 3, el registro que hay es en Espineta Alantia, hay dos temas, Castillo y Espineta y Nunca lo sabrán, ¿qué es? No, Nunca lo sabrán, no. ¿Eh? Era de Papo 3. Gracias. Sí, ese es el trío, es Luis en voz y bajo, el Papo en la viola y yo en la bata. Ahora, ¿vos recordás el momento en el que fueron a tocar a una villa para el Padre Mosquita? Sí. Y tú me lo contó con Miguel Cantino. Sí, sí, y debo reconocer que vos me lo refrescaste. Y cuando te lo refresquiste, surgió un otro lado. Sí, 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 fue un día increíble, me acuerdo, me acuerdo. La cosa de concreto en la villa, sí, pues ya, muy, 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 muy precario todo. Nada. La 31 fue, la villa de 31. Juan Gua, ya lo sé. Sí, fue la villa de 31. ¿Eh? Pero la villa de 31. Sí, vos, sí, nada. ¿Qué tocaron? ¿Qué temas tocaron? No, no recuerdo.